Este rancho era Rancho Javeli, pero ahora es Almarosa Estate. Almarosa es el vino y la uva que plantamos aquí son partes diferentes porque tienen diferentes exposures al sol o al sol o al oeste y unas tierras poco diferentes y plantamos diferentes. En el futuro tenemos el Javeli, que es un lugar del rancho de Almarosa. Y hay unos, como se dice, viñedos diferentes en este rancho. Es interesante en esta parte del mundo que hay muchos jóvenes, muchos winemakers, young winemakers. Exciting for me now to see, I was the first and now how many winemakers, Angel, are there? Pero a lot of young winemakers, who all have very good quality winemaking, are choosing to come here to make their craft and wine. And it's exciting to see, because everyone's stretching the limits and seeing what's possible. Ahora tenemos unas compañías de Europa, de Francia, viniendo de Burgundy, invest in the wineries here in Santa Rita Hills. So, there are some partnerships and there's communication and business with France. So, it really is becoming a new lugar en el mundo muy importante. SDIQS Los A América Aumentales